En el camino hay putas demasiado violentas que si te alentas te sacan la escopeta y te revientan Tu nunca navego con paleta, lo que hay en mi maleta son letras, me cubro de chotas o setas De monstruos de otros planetas que buscan vendetta, camino al picadero de vuelta Hay mucho porcino madero queriendo hacer su enero y la pelan Te esta vigilando esa vecindad fela y ese chota desde el C4 vato si eres piel canela Chupamela, desde mi escuela se di la maldito, crecimos esquivando las esquirlas antes de saber de dígitos Nadie nos cuenta las historias de kilas asesinos, que son ricos locos y tienen un imperio a base de lo ilícito Camino viendo duendecitos y escuchando la voz de Diosito, si eres chapulín chico no estas frito en el sepelio convicto Y esas calles necesitan mas adictos, que esta en la agenda de nuestro señor Jesucristo El adicto todo se mira distinto, un montón de top custodiado por malditos Loco yo solo llego por lo poco que necesito y me largo a la verga como un cliente distinguido Desde el punto todo se mira distinto, un montón de malditos cometiendo actos ilícitos Loco yo solo llego por lo poco que necesito y me largo a la verga como un cliente distinguido El punto ha vuelto a reunificar familias, encontró a su padre comprando cagadero en el picadero un día Ahora fuman padre e hijo envuelto con los pasajes de la Biblia O se encontró un pariente cercano que hace mucho tiempo no veía Yo estoy más del lado de la feria y si pudiera te vendería Te dejaría cada vez más en la miseria, haciéndote romper la alcancía Negociar con tu ansiedad, poner en la puerta el letrero donde no se fría Hasta que vengas pidiendo piedad y te vayas con las bolsas vacías Uno fue en la mercancía, otro en la alcaldía, el tercero en la policía Mi hierba cura el cáncer, enfermedades, venerías y te cambia de galaxia Lleva todas las monedas que puedas, te las cambia por mostaza Per ti demanda a quien no ladra, come dos veces y genera más ganancia Estaba en esa mierda, yo creo que se las manda el mismo chapo La adicción de tu madre a la piedra va a hacer que el del punto se compre un lambo Se financian convenios y guerras con esa moneda Fondo y clavos, kilos y onzas cotizan en la bolsa A base de hacerme ver marciano, si, muéveme tu mano Desde el punto todo se mira distinto Un montón de top custodiado por malditos Loco, yo solo llego por lo poco que necesito Y me largo a la verga como un cliente distinguido Desde el punto todo se mira distinto Un montón de malditos cometiendo actos ilícitos Loco, yo solo llego por lo poco que necesito Y me largo a la verga como un cliente distinguido Oh, mamá, no quiero trabajar Quiero quedarme en la casa, hacer rolas y rapear Fumar, sin que nadie me chingue Una vida real, una vida más simple Oh, mamá, no quiero trabajar Quiero quedarme en la casa, hacer rolas y rapear Fumar, sin que nadie me chingue Una vida real Soy un pan de dios remojado en leche cortada Mamá, que sienta arcadas cada que ve tu ropa prada Madame, su hijo nació entre vasos vacíos Prefiere vomitar la cena Antes que ir al gimnasio El suplicio por ocio En errantes modus vivendi Se ofendía en distintos modos A tu ma, llamo a Arismendi, men Dictamos la forma aunque no comamos bien Aquí en Cancun, California Nunca se dice Tien, rap shit, men Vives con el enemigo, yo no vivo con mi madre Mi madre vive conmigo Litigo con mi látigo y fumo con Rastafaris En el estudio no se está crudo, solo es depresión post party Mamá, no quiero trabajar Quiero quedarme en la casa, hacer rolas y rapear Fumar, sin que nadie me chingue Una vida real, una vida más simple Oh, mamá, no quiero trabajar Quiero quedarme en la casa, hacer rolas y rapear Fumar, sin que nadie me chingue Una vida real Días sombríos, men Mi lombriz viene del gueto Es un reto ser vividor de tiempo completo Charlo con la acera por ser un ser concreto Tu dad opone resistencia y no le tenemos respeto Yo, mi equipo, el equipo y un tipo bipolar Tienes complejos de dipo y vives en consolas de play pie Muérete, aquí se hace lo que se quiere, mira Benditos somos entre todas las mujeres Menesteres de placer y hacer las cosas chonchas Vas entrando por la puerta y estás en canchas de gocha Vamos con la antorcha todo el día fumando del cáliz Tener una doble vida nos hace el doble de feliza Y una ley nos rige y jode si el alcohol se acaba La única regla que hay es la que tiene tu chava La casa del exilio nunca concilia el sueño Grita auxilio nuestra alma, papel filia nos dañó Señor, se pone empeño y no te quede esta camisa Aquí el reloj no nos jode, lo sabemos hipnotizar Quizás salgas de tu hogar pa' drogarte y no me interesa Yo en casa pongo trece cartas sobre la mesa Oh mamá, no quiero trabajar Quiero quedarme en la casa, hacer rolas y rapear Fumar sin que nadie me chingue Una vida real, una vida más simple Oh mamá, no quiero trabajar Quiero quedarme en la casa, hacer rolas y rapear Fumar sin que nadie me chingue Una vida real, una vida más simple No, no, no mamá, no quiero trabajar una mierda Quiero quedarme sin empleo como el tío Eric Decir que tengo una enfermedad psicológica Y quedarme sin hacer una puta mierda en la casa Sentarme a ver películas todo el puto día Escuchando música Sí, 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 como esas puñetas Toda la puta vida, como esas puñetas sobre todas las puto día Subtítulos Y Con la película Todo Ella Con la película Desde el Sat